Los taxistas, a modo de agradecimiento a Evita, pusieron esta fecha como el día del taxista también, porque fue la impulsora, vamos a decir, de la creación de este sindicato que nuclea los peones de taxis. Quien representa aquí en Santiago del Estero a este sindicato es Daniel Rosas, que habló también con nosotros e hizo alusión a esta jornada que lo encuentra en estas circunstancias, básicamente, en un momento muy, muy complicado para este sector. Lo compartimos. Vamos a compartirlo. Ante todo, buenos días. La verdad que sí, la actividad está pasando un momento muy, muy difícil, como muchas, pero en particular el sector nuestro, por las modalidades de trabajo, compañeros que lamentablemente están quedando fuera del sistema. Y es muy triste, muy triste ver esa realidad, porque, sinceramente, después de cuántos años tiene que ir al frente del gremio, ver toda esta, y la impotencia que tenemos de no poder darle la mano al compañero, ¿no?, en esta situación tan difícil. Los gobernantes miran por otro lado, uno trata de tener una comunicación para poder recibir. medianamente, es vergonzoso, pero pedir un bolsón de comida. Vergonzoso digo porque fue un sector que siempre fue marginado y nunca le pidió nada a nadie. Pero estamos viviendo en general una situación tan tremenda, que para nosotros mañana va a ser un día muy triste. Muy triste por... ¿Por qué? ¿Por qué le digo muy triste? Porque hay sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque... Qué cosa increíble, ¿no? Lo que estamos pasando, lo que es el sector. Y la madrina de nuestro gremio, la compañera Evita, el pensamiento de extender la mano y darle la mano a los humildes. Acá se olvidaron de los humildes. Y de los trabajadores. Y sinceramente, te lo estoy diciendo, Daniel, siento un nudo en mi garganta. Sí, no debe ser fácil. No, no. De hecho, no debe ser fácil porque, bueno, además, gente que subsiste con esto, con este trabajo, hoy en día y desde que, sobre todo desde que empezó esta cuarentena, bueno, obviamente, muchos de ellos, imagino que han perdido prácticamente la fuente de trabajo y han dejado de acercar el pan de cada día, ¿no? Y sí, es una realidad porque vivimos el día a día. Esto fue siempre y ahora, obviamente, se acentúa más porque no hay una esperanza para decir que ese compañero vuelva al sistema. Al contrario, se lo margina cada vez más. Y no entiendo cuáles son las reglas del juego. Por eso a veces me pongo a pensar y digo ¿cómo le busco la vuelta? Para que al menos el gobierno tenga, para darnos una solución, un paliativo al menos, pero para poder seguir adelante y subsistir con esto. Pero no, es imposible. No hay un canal de diálogo, al menos un funcionario que nos escuche. Es lo que más queremos. Pero bueno, no se puede dar y seguimos a la espera. ¿El hecho de haber empezado la semana pasada con la actividad, reanudado la actividad, con restricciones también, ¿les sirve? No. Bajo estas circunstancias no. Bajo estas circunstancias no se puede trabajar. El sector nuestro es algo muy particular. Está desgramado de una forma y no se lo puede alterar como lo ha alterado. No nos pueden condicionar como se está condicionando. Si uno, evaluando otras provincias, están trabajando normalmente en la vía pública, levantando a los pasajeros como corresponde, con el protocolo de seguridad en lo que es salud, tanto para el pasajero como para el chofer. No entiendo por qué acá se discrimina de esa manera. Nos han bloqueado el paso de Santiago Lavanda, Lavanda-Santiago. A ver, son medidas que se toman, pero no dan explicaciones por qué. No entiendo. Ejemplo, no podemos transitar la Avenida Belgrano de Rivadavia al China. No entiendo cuál es el sentido. ¿Me explico? Tiramos las medidas, pero no damos el contexto. Y eso influye mucho. Pero lo que más influye es que nos podamos trabajar como realmente tiene que ser el servicio en la vía pública. Hoy el que más la está sufriendo es el taxista de parada. Porque el que más orientado está. Porque lo condicionó, está recluido y, bueno, el sistema se fractura de tal manera que no se puede trabajar. No se puede trabajar. Yo entiendo, me parece bien, los controles, todo esto, pero no se puede seguir trabajando de esta manera. Tienen que reflexionar, darnos la libertad que teníamos en el trabajo sin descuidar. Soy reiterativo. La parte de salud y el protocolo es el que está necesario. Pero bueno, son reflejos de juego que no las podemos cambiar. Daniel, ¿qué mensaje se le deja al peón de taxi, al trabajador, al taxista? Bueno, la verdad que el mensaje que yo le puedo dar a los compañeros es van a sobrar las palabras porque la estamos viviendo en carne propia. Pero sí, como taxista, no como dirigente, sino como taxista, como peón de taxi, me siento orgulloso todavía de seguir en la actividad porque no pierdo la esperanza de seguir. Les digo a los compañeros de que estemos más juntos que nunca, que yo sé que este gobierno va a tener que darnos una solución porque no somos, no somos, ni estamos fuera de lo que es ¿cómo le puedo decir? La ciudad, un ciudadano más dentro de la provincia. No, no, al contrario, pertenecemos a la provincia. Nunca hemos reclamado absolutamente nada, pero esta vez sí necesitamos del gobierno. Entonces, yo para los compañeros les digo que me duele decir que pasen un feliz día porque no la estamos pasando bien, pero ese feliz día los aliento a que podamos seguir adelante y buscar la unidad de los peones de taxi de una vez por todas para que seamos reivindicados como trabajadores que somos. Poder tener nuestros derechos, llevar el sustento diario como lo debemos hacer dignamente trabajando y no pidiendo una dádiva porque has pedido una dádiva para seguir susistiendo. No lo puedo entender. Por eso los compañeros en este día tan caro para los sentimientos les mando un abrazo y que sigamos adelante, que sigamos adelante para poder salir de esta situación. de esta situación.